Este encuentro, la finalidad es conocernos, no nos conocíamos con Marisa, la habíamos saludado y felicitado cuando asumió, pero no habíamos tenido la oportunidad de generar una reunión y bueno, la semana pasada estuvimos en contacto, donde le pedí si nos podía recibir al equipo del área de educación de la localidad Vicuña Maquena, donde está como jefa de área Eugenia Vizcardi, bajo la dirección y la Secretaría de Ana María Paredes, que es la Secretaría de Desarrollo Social y Salud, y el director de Cultura, Carlos Joaglios. El contacto es bueno, es la situación que realmente nos está sucediendo en nuestras localidades con la educación, pero a su vez con los chicos que quieren estudiar y que en estos momentos tan difíciles les cuesta poder salir, les cuesta poder llegar a las universidades en otras localidades dentro de la provincia, como también afuera, entonces estamos viendo que hay una importante cantidad de jóvenes que terminan el secundario y solamente tienen la salida laboral que en el momento está ofreciéndose hacia ellos, que muchas veces en las zonas nuestras es solamente lo derivado de la producción, que es el sector agropecuario, entonces también hay pocos cupos, también hay poca toma de empleados, y poder tener chicos capacitados, gente personal capacitada, que el personal, y todos decimos que siempre que la calidad humana, la calidad profesional, la calidad de la gente capacitada, va siendo cada vez más en cuanto a nuestros pueblos y ciudades y en el crecimiento y desarrollo, así que venimos un poco a plantear y a mostrarles lo que tenemos como ciudad, donde estamos, como somos, qué queremos generar, siempre nos hemos planteado desde el equipo de gestión de que todas las políticas públicas que hagamos sean políticas de Estado, políticas que perduren, que queden en el tiempo, y que tenemos que terminar con esto, que entra otro intendente o viene otro equipo y se cambia todo, sino que tenemos que mejorarlo. Lo que se hizo, se hizo con un objetivo, con una mirada profesional, ejecutiva, ejecutora, y tenemos que también saber y tener la capacidad, quienes estamos siempre al frente, que estas políticas de Estado, cuando se marcaron, hay que mejorarlas, pero no cambiarlas. Entonces, ese es el objetivo y en una ciudad, como les decía recién, que viene con un crecimiento y un desarrollo demográfico importante y que ya está en una situación en cuanto a lo que es la zona, como referencia de las localidades vecinas, y también somos referente en lo educativo, porque Vicuña Maquena cuenta hoy con cuatro secundarios, a un nivel terciario, como es un anexo de Jovita, de Marta Salotti, en profesionales terciarios de primer nivel y nivel inicial. Y bueno, eso es lo que venimos a comentarles, a contarles, a mostrar nuestra ciudad y lo que queremos. ¿Y cómo piensan articular con la universidad? No, un poco, bueno, esto de presentarnos y qué puede ofrecernos la universidad dentro de lo que necesitamos. O sea, yo siempre digo que muchas veces los intendentes lo que nos dan lo agarramos, lo manoteamos y lo llevamos y resulta que no tienen el objetivo ni ese desarrollo y crecimiento de las cosas como tiene que ser, como decía recién, de marcar políticas públicas de Estado, y no por tener una foto, por querer inaugurar algo que después no va a ser receptado por la población y que va a quedar en el tiempo, se disuelve. Entonces, lo que tenemos que lograr es que acá sepan que realmente se necesitan en la localidad y si están y se puede lograr hacer algo. Entonces, Maquena, los brazos abiertos de la ciudad, y bueno, esperemos que podamos lograr algunas cosas. ¡Gracias!